Bueno, nosotros hemos tomado conocimiento a través de un medio de prensa escrito de las listas que había publicado en su momento el alcalde municipal que habría presentado al Ministerio Público denunciando como si esto fueran ítems o contratos fantasmas. Tenemos una lista de más de 1.200 personas, la cual hemos verificado y dentro de ella hay más de 400 profesionales en salud que trabajan actualmente en el sistema público de salud en el primer y segundo nivel que dependen del municipio y que son contratos que vienen trabajando de forma recurrente desde el 2013. Todos estos funcionarios trabajan en los servicios de salud, tienen la manera de demostrar y descargar las funciones que realizan porque ellos marcan un biométrico, porque cumplen funciones, porque tienen sus atenciones médicas, curaciones, atención de emergencia, atención de parto, actividades de promoción y prevención en salud. Son personal que ha estado en primera línea durante la pandemia, que ha arriesgado su vida, que ha arriesgado la vida de su familia y ahora se ven mellados en su dignidad al ser parte de una lista donde supuestamente se habría incurrido en un delito penal. Por lo tanto, nosotros exigimos al alcalde municipal a través de las unidades que corresponda de la alcaldía que puedan realizar una retractación pública y que estos nombres de los profesionales en salud sean retirados de esa demanda penal. Nosotros como Federación de Profesionales en Salud tenemos la obligación de resguardar los derechos laborales y constitucionales de nuestros agremiados y tendremos que asumir las medidas pertinentes, las medidas legales y también las medidas que como sindicato nos ampara la ley en la defensa de nuestros agremiados porque no podemos permitir que ellos sean parte de una demanda penal y nosotros no tomar ninguna acción. Damos un plazo de 72 horas al alcalde para que tome las acciones pertinentes o de lo contrario, nosotros ya estamos declarados en estado de emergencia y también nuestros asesores legales están trabajando para asumir las medidas que correspondan.